Narraciones desde el abismo Hola abismeras y abismeros, os doy de nuevo la bienvenida a Narraciones desde el abismo que hoy llega a su mayoría de edad al cumplir su décimo octavo capítulo. A los asiduos del programa daros de nuevo las gracias por acompañarme semana tras semana y a los recién llegados espero que el programa os seduzca y optéis por suscribiros y entrar en la familia Abismo FM que poquito a poco va creciendo. Te garantizo que serás muy bien recibido. Si eres de los recién llegados decirte también que este es un programa que humildemente intenta darte a conocer a autores desconocidos y obras relegadas al abismo del olvido. Si tienes una narración olvidada en un cajón o un disco duro o conoces a alguien que la tiene no dudes en ponerte en contacto conmigo en contacto arroba abismo fm punto com. Podrás ver tu obra narrada en formato audio relato en este podcast. En el capítulo de hoy vuelve a acompañarnos nuestro cuarto autor invitado el zaragozano raúl laoz con su tercer y último relato perteneciente a su antología ruidos en el ático lo cual no quiere decir que raúl nos abandone estará con nosotros aún tres semanas más lo que pasa es que durante esas tres semanas nos ocuparemos de su segundo libro publicado otra antología de relatos que lleva por título voces en el ático recordarte también que como siempre este programa está patrocinado por el fantástico curso podcasting power del gran Oscar Feito un completísimo curso compuesto por un manual de 135 páginas 10 horas de videotutoriales un montón de extras como plantillas de guión de propuesta de entrevista o de patrocinio así como la pertenencia a un grupo privado de podcasters en facebook además de la disponibilidad tanto de Oscar Feito como mía para ayudarte en cualquier duda o pregunta que te pueda surgir durante el curso si quieres más información sobre podcasting power entra en www.abismofm.com barra podcasting power dicho esto y sin más preámbulos doy paso a aflicciones el tercer relato de raúl laoz que en unas breves palabras te va a explicar un poco más sobre esta interesante narración de su antología ruidos en el ático espero que disfrutéis del capítulo de hoy el de aflicciones ya nos metemos directamente en el género zombie pero aunque sea género zombie vale género zeta que se domina no importa eso la aflicción lo que es aflicciones el dolor y sobre todo es el dolor en este caso de este rato del arrepentimiento vale es cuando estamos en una situación límite nos lamentamos siempre de cosas que hemos hecho o que no hemos hecho y es la pena que a veces me pasa a mí nos pasa a todos y joder si a tiempo hubiera hecho esta tal cosa pues es lo que nos trata lo que trata principalmente este rato su tema es eso el tema del por qué no hice esto por qué no y dije por qué no actúe de de esta forma y ese arrepentimiento que es más el dolor de lo que le causa al personaje principal que el de ver a los monstruos de los recasos zombies vale no es no es tanto eso como el como como el arrepentimiento es un tema muy muy poderoso ya 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 se resumiría en la pregunta esta típica en inglés no el what if y si hubiera hecho esto pues pues en eso consiste aflicción doy gracias a dios por el día en el que susan decidió colocar una valla de madera a ambos lados de la calzada que va a la granja si no fuera porque me apoyo en el enrejado húmedo al tacto por la maldita niebla de la mañana el viaje me costaría horas aún así me tomará un rato la artrosis y el reúma no son tampoco buenos aliados deja de quejarte anciano que has estado en situaciones peores como aquella vez que me pilló el padre sinclair con esas revistas guarras que me pasó timmy esa primera vergüenza del que he escogido con las manos en la masa y el bochorno posterior de contárselo a mis padres delante de mí sí que fue una mala experiencia bueno visto con perspectiva esa situación ahora resulta hasta graciosa tengo que parar el dolor en el tobillo es atroz no quiero detenerme quiero llegar a casa cuanto antes pero esta hinchazón me mata no me atrevo a mirar la herida pero ya que no voy a continuar la marcha durante un momento debería de hacerlo aparto con cuidado los trozos del pantalón vaquero que están ensangrentados y pegados al pie e inspecciono la herida está fatal veo claramente los tendones medio rotos y hasta el hueso me hago un doblez en los pantalones y me doy cuenta de que se me notan todas las venas de la pierna como si fueran varices de color negro pero yo nunca he tenido varices creo que estoy infectado maldigo en voz alta y varias veces a la señora perkins esta mañana salí temprano de la granja casi no nos quedaban víveres y necesitábamos semillas para plantar o de lo contrario no sobreviviríamos al siguiente invierno me dirigía al pueblo a pesar de las constantes y pesadas advertencias de mi esposa fui por este mismo sendero aunque en dirección opuesta con paso cauto aún no había amanecido y no me apetecía ser emboscado por uno de los infectados sólo vi a uno hace unos cinco meses en la otra parte de la valla que da a las caballerizas andaba de forma lenta dando tumbos pero cuando se dio cuenta de mi presencia se lanzó a por mí como un poseso dispuesto a devorarme gracias a la radio la única fuente de información que teníamos por entonces sabía que la mejor forma de acabar con su sufrimiento era destruyendo su cerebro así que cogí la horca y le atravesé el cráneo con ella el hecho de que fuera un desconocido no lo hizo menos desagradable es horrible matar a otro ser humano aunque sea en defensa propia aunque ya esté condenado a algo peor que la muerte continué mi viaje armado con mi orca y una mochila para recoger todo lo que pudiese la escopeta se la dejé a susan en primer lugar porque es buena disparando y también por mi instinto machista de protección ya en strazongui el pueblo donde nació este viejo escocés me dirigí rápidamente a la tienda de suministros allí arramplé con todo lo que me cabía en el makuto aunque anteriores saqueos no habían dejado mucho en las estanterías afortunadamente nadie se había llevado las bolsitas con semillas lógico ahora que me paro a pensarlo pero ahí se acabaron las buenas noticias la señora perkins la anciana dueña del almacén de abastos me emboscó tirándose hacia mi cuello estaba infectada y daba gritos de rabia mientras forcejeábamos en el suelo la conseguí apartar de una patada pero la muy zorra consiguió morderme en el tobillo derecho antes de que pudiese atravesar su cabeza con mi orca no pude sacarla del cráneo así que la dejé allí escapando con la mochila a toda la velocidad que mi estado me permitió basta ya de recordar sentarme a rememorar no le va a llevar lo poco que recogí a susan tras recuperar el aliento prosigo mi viaje toso y escupo sangre pero el esputo es de color negro con vetas rojas debo de aligerar el paso intento no pensar en mi segura condenación sino en la meta inmediata de llegar a la granja con mi esposa pobrecilla con lo que ha sufrido y le he hecho sufrir no la autocompasión no me ayudará por una vez en mi puñetera vida tengo que hacer como ella siempre me dice tener un pensamiento positivo y eso me hace volver a recordar recuerdo cuando nos conocimos una fría tarde a la orilla de los and up con tan solo 17 años su pelo negro y sus ojos verdes unidos a una sonrisa llena de luz hicieron que me enamorase de ella a primera vista era preciosa rectifico siempre está preciosa radiante siempre permaneció así a pesar de todas las trabas que se nos pusieron por delante perdimos a nuestros dos primeros hijos en un accidente de coche y a la pequeña jelen la eché de casa cuando me dijo que estaba saliendo con la hija de un vecino del pueblo qué imbécil he sido me ha tenido que morder una anciana transformada en un monstruo maldiciéndome con un verdadero infierno para darme cuenta de la importancia de las cosas tengo 67 años y aún no he aprendido la lección más importante de la vida pero ahora ya es tarde miro a mi alrededor como los castaños medio ocultos por la niebla parecen cipreses que señalan el camino hacia la tumba que me espera veo como las venas de la mano derecha se convierten también en varices de un color negro se acaba el tiempo el sol está haciendo un amago de salir a despejar la niebla cuando me toca no siento calor tampoco siento frío me da igual solo pienso en ella en poder volver a ver su cálido rostro por una última vez con mis ojos dios mío cuánto la he hecho de menos ahora mismo noto que mi boca hace una mueca de sonrisa al darme cuenta de que ahora el débil y el que necesita protección soy yo otra lección tardía para aprender un dolor constante como una campana que no para de sonar martillea el fondo de mi cerebro tengo miedo no quiero morir creo que ha llevado una hora aproximadamente el recorrer un trayecto que normalmente me hubiera llevado 15 minutos pero por fin estoy en la puerta reforzada de nuestra granja al otro lado está ella lleva los prismáticos colgados al cuello así que ya sabía que venía pobre ha debido de estar tan preocupada veo que está llorando y dice algo pero apenas entiendo sus palabras intento decirle que se tranquilice que todo irá bien pero de mi garganta no sale el sonido que esperaba sino más bien un lamento parecido a un siseo no me había percatado de que lleva la escopeta colgada del brazo derecho la carga y la levanta apuntándome a la cabeza con mi última onza libre de voluntad lanzó la mochila al otro lado de la verja y ella me regala su sonrisa adiós susan siempre estarás en mi cora hola de nuevo a todos espero que os haya gustado aflicciones si es así no dudes en hacérmelo saber con un comentario preferiblemente en el blog o una reseña y darle a las cinco estrellas en apple podcast o comentario y corazoncito en ivox y si lo quieres compartir en redes sociales por mí encantado de la vida me encontrarás tanto en twitter como en facebook como arroba abismo fm te invito como siempre a que te suscribas tanto al podcast para olvidarte de tener que buscarlo o descargarlo como en el blog así recibirás automáticamente en tu mail todas las novedades de abismo fm que cada vez son más recordarte una vez más el patrocinador de este programa que no es otro que podcasting power el fantástico curso de oscar feito si quieres más información entra en www.abismofm.com barra podcasting power pues bien abismeras y abismeros esto es lo que ha dado de sí este décimo octavo programa de narraciones desde el abismo un programa para amantes de la literatura ávidos de conocer nuevos autores y voces si te ha gustado el programa espero que sepas que si lo quieres esta es tu casa y como nunca me cansaré de recomendar la lectura dedicaré la última frase del programa a alguna frase famosa o algún autor célebre para que te animes a leer si no lo haces nunca o a que leas más si lo haces muy poco no olvides que además si no tienes tiempo para leer o simplemente no te gusta gracias al podcast ahora puedes escucharlo la frase de hoy se la debemos a françois moriak que fue un periodista crítico y escritor francés ganador del premio nobel de literatura en 1952 y la frase dice lo siguiente dime lo que lees y te diré quién eres eso es verdad pero te conoceré mejor si me dices lo que relees hasta la semana que viene y 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